¡Hola! Soy Lina y les traigo un nuevo video al canal, un nuevo video de secretos y glitches de Brookhaven. Yo sé que les gusta mucho esta clase de videos, así que no olviden dejar su gran like para más videos de este estilo. Y suscríbanse, llegaremos a los 50.000 likes, yo creo que sí, así que todos dejad su like y a suscribirse ahora que están esperando. Y no olviden chicos que mi nuevo libro, Una Familia Anormal y el Cruce de los Universos, ya está a la venta en Argentina, México, Chile, Perú y Uruguay. Y también pueden conseguirlo en Buscalibre a través de los demás países, se los dejo en la descripción. Y si no, también lo pueden encontrar en digital en todo el mundo. Así que ahora sí, dicho ya todo, empecemos a ver esos glitches, esos secretos y todas cosas de TikTok. Y no olviden seguirme en mi TikTok, ¿qué están esperando? Síganme, lo tienen también en la descripción. Que ahora estoy un poco más activa, así que ya saben, vayan ahí y empecemos. Vamos a ver de qué trata este primer secreto. Y es en el restaurante de Brookhaven, así que no... O sea, no sé qué hay en el restaurante, lo miré muchísimas veces, no me encontré nada en el restaurante. Tenemos que subir y te podés esconder. Ok, yo supongo que tenés que ser chiquitito, tenés que estar vestido como bebé para poder hacer eso. Si no, creo que no podés, porque yo fui al restaurante un montón de veces y nunca se me ocurrió ver ahí. Pero por el espacio que veo acá parece que tenés que ser chiquitito. Así que vamos a intentarlo. Ya estamos en Brookhaven, así que vamos al restaurante, que por suerte está cerca del lugar de Spawn. Y tenemos que agarrar entonces una escalera. Yo no entiendo por qué la escalera se ve de la forma que se ve en Brookhaven. O sea, a mí esto me hace pensar en cualquier cosa, menos en una escalera, por alguna razón. No sé, me parece lo menos escalera del mundo. Pero vamos a ponerla por acá. Vamos a intentar primero hacerlo siendo grandes. A ver qué pasa, a ver si podemos o no podemos entrar. Yo sabía este lugar, no, creo que no sabía. De hecho, ¿vieron cuando decís un... vi tantos secretos de Brookhaven que me suena que puedo haberlo sabido, pero a la vez... no, creo que nunca me escondí acá. Buen lugar para escondidas, hay que decirlo igualmente. Vamos a chicarnos. A ver, ahí está. Ahora sí, somos lo más chiquitito que se puede. Y ahora... me están troleando. Me están troleando. Paren, paren, paren. ¿Por qué no puedo subir? ¿Por qué no...? Ok, ¿está fallando el truco? No, estoy fallando yo y lo sé, pero no sé, por alguna razón no logro subir. No logro subir ahí arriba y me estoy poniendo nerviosa por eso, porque es como... Lo que está fallando soy yo. No sé si es que lo puse demasiado pegado o que la escalera... Capaz tiene que estar en un lugar muy específico para poder acceder ahí. No lo sé, vamos a intentar de nuevo desde acá, a ver un poquito más lejos. No puedo, gente, no puedo. Bueno, mira, me acabo de meter en la nevera. Por alguna razón no me está saliendo. No puede ser. Voy a entrar ahí, aunque sea lo último que haga. No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya. ¡Lo logré! ¡Lo logré! Después de estar como cinco minutos y medio saltando, logré meterme acá. Ya no sé si es tan buena idea para una escondita, al menos no para mí. ¿Por qué? Porque en lo que tardo en subir ya me encontraron siete veces. Ahí está, ¿ven? Encontré el lugar justo donde podemos meternos. Pensé que iba a empezar el video con un fail, la verdad. Con esto de, no me salió el truco. ¡Pero lo logramos, gente! Así que ahora que ya tenemos esto dominadísimo. No sé, teníamos que poner la escalera un poco, creo, más cerca y no más lejos. Ahora que tenemos esto tan dominado, nos vamos a otra cosa. Y antes de seguir, les quiero mostrar una cosita que encontré en la iglesia. Que en TikTok lo están poniendo bastante. Pero esto lo encontré gracias a ustedes en un directo. Así que díganme, ¿ustedes vieron ese directo o no lo vieron? Y es en la iglesia. Podemos ver que hay una conexión con una casa. Así que ahora se los voy a mostrar. Paren porque estoy lenta, ¿ok? Estoy lenta, lenta, lenta. Bueno, ya no tan lenta. ¡Yee! Adiós, helicóptero se fue. El helicóptero se fue a otra dimensión. Hasta la vista, helicóptero. Para esto, para poder verlo, necesitamos la bolsa de dormir. Que ahora no la estoy encontrando. ¿Dónde está, bolsa? Acá, acá. Acá está la bolsa de dormir. Ok, nos tenemos que poner de un lado e intentar encajar la bolsa de dormir dentro, como pueden ver, del techo. Entonces, a ver si puedo meterlo mejor la bolsa, como que esté mi cabeza más adentro. No sé si acá va a servir o no. Bueno, de hecho, sí. Miren esto, chicos. En el techo de la iglesia está este triángulo dorado. Que tiene un hilo que apunta directamente hacia el hospital. O sea, nosotros venimos acá, salimos. Y esto va hacia la punta y de acá al hospital. Va a la izquierda el cable. O sea, apunta hacia el hospital directamente. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero además, ese triángulo de luz lo vimos en otro lado. Voy a poner acá mi casa ahora para mostrarles. Porque me traje la bolsa de dormir conmigo. Porque en la casa verde, no sé si recuerdan que había una casa. Que también vamos a necesitar acá la escalera. Había una casa que tenía ese mismo triángulo en un lugar secreto. Es esta casa verde. Entonces, si subimos acá y nos vamos al lugar secreto, digamos, que tiene por acá. No puedo subir. Hoy estoy anti lugares secretos. Hoy no. Mi problema hoy es la escalera. Hoy la escalera me falla completamente. Si venimos para acá, podemos ver el mismo triángulo luminoso. O sea, ¿está todo conectado? Obviamente sí. ¿De qué manera? Mira, no tengo ni idea. La verdad, les mentiría. Todavía no tengo mucha idea de por qué está conectado esto así. Pero lo está. Así que eso es algo que encontré. Que si bien está en TikTok, lo encontré en un directo. Así que mil... Acabo de poner una escalera ahí. Ok. Mil gracias a todos por ayudarme a encontrar estos secretitos. Que la verdad que está muy, muy bien. Hay un montón de cosas así, súper locas. Y otra cosa es que justamente ese triángulo es este cuadrado. O sea, el triángulo este luminoso está justo arriba de este cuadrado o rectángulo. Es un cuadrado, ¿verdad? Creo que es cuadrado. No, es medio rectangular. Está justo acá. Queda a esta parte. O sea, que no sé si algo habrá debajo o no. Intenté mirar. No encontré nada. Ya lo sabremos. Capaz ponen algo debajo en alguna otra actualización. No lo sé. Porque la luz da justo al centro del punto. Pero bueno, ahora sí sigamos con los TikTok. Ok. Esto es un glitch en una piscina. Ponemos la piscina en nuestra casa. Nos metemos dentro del agua. Y sacamos la piscina. Y te quedas literalmente atrapado bajo el agua. O sea, vamos a probarlo. Nunca se me hubiera ocurrido hacer eso, la verdad. Vamos a hacerlo ahora. Vamos en primer lugar al patio de casa. Porque no tengo ninguna piscina puesta. Abrite puerta. Y vamos a poner la piscina. Para hacer esto, sí que necesitan ser VIP. Porque la piscina es algo que solo se puede tener con el pase VIP. Entonces, para poder hacer este glitch, sí que se necesita ser VIP. Ok. Tenemos que bajar. Y según tengo entendido, tenemos que ir bastante al fondo. ¿Sí? Y cuando estamos en el fondo, sacar la piscina. Y te quedas, es verdad, atrapado bajo el agua. Y nadando. O sea, te quedas nadando bajo el agua ahí. Por toda la existencia. Vamos a volver a poner la piscina. Porque lo que quiero ver es qué pasa si lo sacás. Cuando estás en el medio del agua. Porque claro, ahí nosotros estábamos bajo el agua. Entonces, listo. Nos quedamos atrapados bajo tierra y ya está. Pero, ¿qué pasa si lo sacás? En el momento en el que tenés la cabeza afuera. O sea, te quedas atrapado por la mitad. Tipo, mitad de tu cabeza afuera. Y tus piernas adentro. No sé. ¡Ay! Te saca. No te deja. A ver, y si te quedas un poquitín más abajo. Pero no tanto. ¡Oh! No. Es o abajo o arriba. Yo pensé. Bueno, capaz que podemos quedarnos como mitad y mitad. Como mitad abajo y mitad arriba. Eso no funciona así. Lo estamos viendo con esto. Nos quedamos atrapados. Ahora tengo sí la mitad de la cabeza. Traspasando eso. Vamos a volver a poner la piscina. Es una lástima que esto solo se pueda hacer con el VIP. Pero bueno, me pareció un glitch interesante. Porque nunca habíamos probado tampoco nada que tuviera que hacer. Que tuviera que ver, digamos, con piscina. Así que dije. Vamos a probarlo. Ahora, vi un montón de glitches en TikTok. En los que cuando vos estás haciendo una acción y sacás la casa. Se te quedan como los brazos o las piernas haciendo cosas raras. Nunca lo vi en esta casa. Pero quiero ver si funciona en todas las casas. O es algo que funciona solo en ciertas casas. Como para saber si tengo que seguir buscando esa clase de glitch. O pasa en cualquier lado. Así que vamos a sacar la casa ahora. Sí, vamos a sacarla. Sí, miren. Te quedan los brazos locos. El único problema es que te quedas quieto. Y cuando saltas o te mueves, perdés el efecto. Pero ya sabemos que es algo que pasa en todas las casas. Y en todas las acciones. Si borras la casa y estás manteniendo una acción. Porque yo antes pensaba que era un glitch que pasaba en específicas. En casas específicas. Con, digamos, acciones específicas. Pero evidentemente, no. Así que chicos, quiero que dejen su gran like. Si quieren que siga haciendo esta clase de videos de secretos y de hacks de Brookhaven. También no olviden que pueden compartirme en redes sociales. En mi Twitter. Siempre me pueden mandar cosas así que encuentren. Yo voy a estar cubriéndolo todo lo que se pueda. Porque la verdad es que me encanta. Brookhaven, me encantan sus secretos. Me encantan todas estas cosas. Así que no olviden eso. Pásenme todos los secretos que vayan encontrando. Yo voy a ir haciendo videos al respecto. Y gracias a todos por haber visto este video. Si les gustó, no olviden reventar el botón de likes. Suscribirse ahora mismo al canal. A mío y al de Dani que también sube esta clase de contenido. Así que ya saben. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Chau! Gracias. ¡Chau! 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 Gracias.